La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Me dedico a cantar alabau. Hace unos años para acá pues, hago composiciones de alabau. Cantar alabau tradicional, cantarle alabau a la violencia por la masacre que hubo en Ojalá. En los cantos transmitimos historias de atropellos que hemos tenido Como lo de la violencia Pues que en todas partes se dan cuenta que pasó acá en Bojayá Y por lo menos los periodistas lo han dicho en su prensa Pero a nivel del canto también se ha ido muy lejos Que está a nivel nacional, municipal, departamental, internacional Porque eso se ha ido a todo el mundo Las denuncias con los cantos Los muertos de Bojayá La gente que allí murió sin tener necesidad Entonces en otra parte saben que no tenían necesidad de morir Porque estuvo muy anunciado La alerta la dieron que viniera el gobierno El gobierno no paró bola Entonces cuando ya hubo la masacre Ahora sí se asomaron Diciendo que había estado la alerta Que lo habían hecho los curas por todos los medios Y no vinieron Entonces en el canto volvimos y lo dijimos Para que lo supieran en todas partes Que había habido la alerta Pero el gobierno no había parado bola Entonces vino la guerrilla con los pares Y mataron un poco de gente aquí en Bellavista Entonces de esa manera denunciamos a través de canto Estamos haciendo memoria para construir un mural Que los niños renacientes no se les vaya a olvidar Que los niños renacientes no se les vaya a olvidar Lo que refleja el mural simplemente es las vivencias de la comunidad Incluyendo todo lo que vive el adulto mayor Lo que vive el niño, lo que vive el joven Las actividades cotidianas Como eran la pesca La recolección de frutos La agricultura Y así sucesivamente Todo lo espiritual Todo es lo que recoge ese mural Ese mural que nosotros estamos haciendo Significa las memorias de los niños que murieron en la masacre de Bellavista Era necesario reconstruirlo Porque está todo el sentimiento de un pueblo El sentimiento de los niños El sentimiento de los adultos Y precisamente para calentar la memoria Para que la memoria no se pierda Hay necesidad de tenerlo ahí latente y patente Nosotros nos sentimos felices Porque lo estamos pintando con el corazón Porque tenemos nuevas generaciones Las nuevas generaciones deben de conocer lo que nosotros vivimos Y nosotros como comunidad Tenemos una gran responsabilidad De mostrarles a esas nuevas generaciones Los que vivimos Con diferentes maneras En diferentes elementos En diferentes dinámicas Entonces así sea con mural Así sea con canto Así sea con verso Así sea con lo religioso Debemos de seguir mostrando Las realidades que vivimos nosotros Lo importante es continuar fortaleciendo la memoria Recordando esas cosas No para hacernos daño Sino para que eso que vivimos Las dificultades que hubieron Las podamos mejorar Se puedan fortalecer Y de allí poder hacer resiliencia Que nos den resultados positivos Para que todos podamos vivir de una manera armónica Yo me gustaría decirle a otros chicos Que este mural no está hecho Apenas para el municipio de Bojayá Ni de aquí Está hecho para todos los niños Que quieran verlo O que quieran compartirlo con nosotros La naturaleza Y agua para transportar Brilla la naturaleza Y agua para transportar El río Atrato Tenemos la relación con él De que podemos hablar Podemos escucharlo Podemos sentir cuando está bravo Cuando se enoja También sabemos En qué momento nosotros podemos pescar Nosotros en el río Hacemos la mayor parte de nuestras necesidades Y especialmente el transporte Este río Atrato Es muy importante Para nuestra región Y para todo el Chocó Y el mundo entero Nosotros aquí en este pueblo Estamos prácticamente rodeados De quebradas De lago De laguna Y todo eso Es sustento Y es vida Para nosotros Aquí Al lado del pueblo A mano derecha Tenemos una quebrada Que la llamamos El fuerte Donde allá La mayoría De los pescadores Del pueblo Van Tiran sus redes Sus anzuelos Pescan Y así Traen el sustento Para la caza Y para vender también Acá mismo En esta quebrada Cultivamos Tenemos piña Tenemos plátano Más abajo Del río Tenemos la ciénaga Una ciénaga Muy hermosa Donde podemos Ir a paseo La violencia Ha tratado Al máximo De Despojarnos De nuestra tierra De nuestro territorio Pero nosotros Como comunidad Hemos resistido Hemos aguantado Y estamos aquí Para seguir luchando Por los derechos Y seguir Cultivando Y explorando Nuestra tierra ¿Por qué? Porque esta tierra Es tierra Como yo les digo Colectiva Eso no es secreto Para nadie Esta tierra Acá la pelean Los grupos Nada más Y nada menos Es porque Es muy selvática Muy montañosa Donde ellos Pueden hacer Sus cultivos Su droga Pasar su droga También es un paso Muy Muy estratégico De la costa pacífica A la costa atlántica Porque ellos pasan Por las montañas De un lugar a otro La costa atlántica La costa atlántica A la costa atlántica Y ahí yo, mi mamá me llevaba mucho a los velorios, me gustaba mucho oír las mujeres cantando las baudoseñas, porque la comunidad de Pogue somos alabadoras, pero fue por el grupo que se vino del Baudó a vivir a Río Bojayá, a la comunidad de Pogue, así que esa comunidad toda baudoseña, y como eran tan cantores esa gente de alabado, de ahí fue que quedaron las ramas, y entonces yo me dediqué, me gustó mucho, me dediqué al canto, al alabado, así que yo soy una de las alabadoras, a mí las ánimas me extrañaron bastantes alabados, en sueños. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos perdido ha sido la cultura, incluso de los rituales a los muertos, porque aún hoy estemos hablando de todo lo que fue un proceso de sumación con unos muertos que propició la guerra, pero también tenemos que estar hablando de unos muertos que hoy todavía están desaparecidos, y a esos muertos que están desaparecidos, creemos y consideramos que no le vamos a poder hacer los rituales conforme nosotros los habíamos venido haciendo durante toda la vida, porque no los vamos a encontrar. Una cuestión, hacerles vulnerables a los muertos para nosotros, la gran importancia es porque nosotros siempre decimos, el ser humano no es un animal, porque animales para nosotros es un perro, es un cerdo, es un gato, etcétera, etcétera. Cuando una persona muere y no se le canta, ni se le reza, ni se le hace novela, entonces estamos diciendo que estamos enterrando un perro, un gato, a un burro, a cualquier cosa de esas, pero cuando nosotros le hacemos los rituales, entonces estamos diciendo que ese es un ser humano, y por esa razón nosotros estamos completamente en desacuerdo cuando una persona muere y no se le hacen los rituales. Siete años que van a cumplir de haber fallecido, nosotros todavía seguimos insistiendo que eran seres humanos, por la cual eran dignos de merecer un entierro y merecer unas novenas. Ya lo del mural, ahí ya quedan los niños y eso es memoria de quien de las cantadoras que están enseñando a los niños para los semilleros, todo eso es memoria. En su comunidad hemos aprendido el alabado y que también puedan aprender ellos también, que si en algún momento quieren aprender, le podemos enseñar. En Bojayá porque sí se puede vivir bien en Bojayá, sí se puede vivir con la ayuda de la institucionalidad y con la ayuda de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!